¿Te molesta algo de los cholos? ¿De repente? O sea, de los cholos, cholos, su falta de cultura. Malcriados. De repente, que a veces no se bañan, ¿ves? Apestan. No sé, no me meto con ellos, no sé. Su forma de comportarse. La falta de cultura, la falta de información, la falta de todo. Se trata de un pedazo de la población, nada más. Mayormente es el sector pobre, ¿no? This is Peru in the 20th century, but it could easily be Spain in the 18th. Cuando, the whole estate, is like an early American company town. Twenty-five hundred people live on it. Graña owns all of it. He leases out the stores, but he controls their prices. Bola de hija de Alfredo Barnechea es criticada por temática virreinal con mujeres indígenas. Pelén Barnechea contrajo matrimonio con Martín Cabello de los Cobos, nieto de los condes de Fuente Blanca de España. La celebración contó con una escenificación de matrimonio de la época virreinal. Pues se observó a mujeres indígenas sentadas en el suelo mientras ella caminaba con su esposo. Si la baila el premio Nobel de Literatura, ¿cómo no la va a bailar René Vastelumendi? Aquí en el Estudio Central, no súbeme, súbeme, súbeme. Por favor, hay que verlo. Súbeme, es la unita hermosa. ¿Qué quieres que baile la... un zapateo, así? ¡Ay, ay, ay! Esto los tiene que unir a todos los peruanos. Como el ceviche. ¿Qué hermosa no es esta chiquilla? Esta chiquilla. ¿Creen que acá en Miraflores existe el racismo, la discriminación? No, para nada. Lo que yo sepa, ¿no? Para nada, lo que yo sepa, tampoco yo no. No, de ninguna manera. Todo está abierto para todo el mundo. No hay racismo. Y no he visto ningún caso, entonces, los que salen en la tele. Los casos que salen en la tele. No, lo he visto. Existe en todo el mundo, ¿no? En principio no, yo creo que no. O por lo menos no he visto un acto de discriminación, ¿no? Directo. En las imágenes se observa a una mujer que discrimina a una señora que lleva a un niño en brazos. Todo esto dentro de un banco en un centro comercial del distrito de Miraflores. Observe y escuche cómo esa mujer al final del video le dice a la madre que no es manca y que tenga cuidado. Todo esto en tono amenazante. Sin duda un acto de discriminación a una indefensa madre. Incluso le dice a su pequeña, hija, recoge tu mosca. Y luego le dice a tu parada, a Huaycoloro. Ve a tu parada, a Huaycoloro. A otro lado, la parada. A otro lado, Huaycoloro. ¿Qué cosa? ¿Qué te pasa, señora? Estúpida de mierda. ¿Idiota? ¿Idiota? No soy manca. Yo soy de comas o de Miraflores, ¿también puedo venir a comer acá? Una persona de comas, de por ahí, no tienen de qué conversar. Entonces hay una persona del nivel de uno, conversa cosas, de los viajes. De la familia, qué modelo de carro tiene. Esa es por ahí, por ahí va la cosa, ¿no? En el Perú no existe un estado en la mayoría de las poblaciones. Y mira, más allá de Lima, San Isidro, Miraflores, La Molina, no hay estado. Y esa es la realidad. Uno se va a San Juan del Uribancho y no puede considerar que ahí hay estado. Ahí no hay reglas, no hay ley, no hay orden, no hay nada. Y en las regiones pasa incluso en mayor medida, ¿no? Es ver en detalle estos aspectos del desarrollo asimétrico en un país, ¿no? En Lima, en San Isidro, hay un nivel. En un Tucapuno hay otro nivel, ¿no? Entonces hay que atacar el tema por el lado del desarrollo y la educación primero, ¿no? Antes de estar hablando de democracia como un fin en sí mismo. La democracia en verdad es un medio para lograr el desarrollo. No le dije ninguna asimilación, dame mi vuelta. Dame mi vuelta, dame mi vuelta. ¿Por qué mientes? ¿Por qué mientes? ¿No estás mintiendo? ¿No estás mintiendo? No le dije nada de mi canal. Totalmente airado, el hombre que aparece en este video agredió física y verbalmente a una cajera de un conocido supermercado, ubicado en la avenida Camino Real, en San Isidro. La portada de este semanario San Isidrino, en la que se dice que el olivar, sitio emblemático del distrito, estaría convirtiéndose en un parque zonal, desató la polémica. No le dicen nada. No venga, señora, váyase a un parque. Pero usted acá, usted acá, que esto no es parque, amigo. Es un monumento nacional. De esta manera, una vecina de San Isidro, que vive en una calle aledaña al tradicional bosque El Olivar, impidió que un grupo de niños pueda ser fotografiado para su anuario de graduación. Y lo único que estoy haciendo es defender un monumento nacional que es de todos nosotros, es de todos San Isidro y que tenemos que cuidarlo. Según las madres de los menores, que estudian en el Colegio Nacional El Olivar, Zoraida Paz tuvo una actitud prepotente ante la presencia de los niños. Altanera, molesta, levantaba fuerte la voz, que no, que teníamos que irnos. Ya le digo, pero señora, ¿qué le cuesta cinco minutos y nos vamos? No, tienen que irse ya ahorita, tienen que irse ya. Ella no entendía. Ella siempre gritaba, decía que nos tenemos que ir, que estaba prohibido. Pero yo, como le digo a nosotros, yo trabajo en esta zona ya como 16 años y siempre he visto que se toman fotos. Las madres de familia se mostraron indignadas, pues aseguran haber sido maltratadas en un espacio que es público. Nos discriminó a los niños más que todo. Y como dice, que iban a maltratar a los árboles, era imposible eso porque nosotros estábamos con ellos, tratando de que haya más orden. Sin embargo, Zoraida Paz indicó que lo único que hizo fue defender el bosque El Olivar, pues se trata de una zona donde muchos árboles están en peligro. Por favor, le digo, salgan de ahí, de donde estaban parados, porque ahí no pueden estar. Estaban parados en la parte que protege al olivo, que está prohibido. Eso es todo lo que me dijeron los chicos. Eso es fotografía comercial, porque el fotógrafo que traes, estás pagándole. Y lamentablemente, el bosque, la zona monumental del bosque, es netamente residencial. Sin embargo, la Municipalidad de San Isidro emitió un comunicado aclarando que este tipo de sesiones de fotos se realizan libremente y no deben ser censuradas por ninguna persona. En la medida que esta mujer golpeaba a Grecia Pillaca y a su novio, iba gritando insultos racistas a la joven. Le decía, ay, ¿quién se creen ustedes para venir con sus perros chuscos o cosas así? Chola de mierda, cerrón de mierda, ¿qué haces aquí? Ustedes tendrían que ir a pasear a tu perro en la chacra, que este no es un parque para ti. Y le dije, señora, por favor, ¿puede bajar la voz? O sea, no es la culpa de la señora, es un perrito. ¿Para qué le dije eso? Los insultos fueron más, fueron peor. Me dice, ay, tal para cual, váyanse a comas a pasear a sus perros, ¿quién se creen ustedes? Chola de mierda, ¿ustedes qué hacen aquí? ¿Ustedes por qué? ¿Esto es San Isidro? ¿Usted quién se cree tanto que me está insultando o me está... la discriminaba? Ajá. Me dice, yo soy rubiecita, de ojos azules, ¿y tú qué eres? En ese momento aparecieron además su hija Daniela Peña Chocano y su esposo Iván Peña y Elena. Observe cómo Daniela Peña arroja piedras a Celien, el novio suizo de Grecia, mientras su padre agrede a los serenos. Mira, acá va a tocar todo. No lo quiero ver acá. No lo quiero ver. Porque la señora Matona también está grabando acá. Ya, ¿eh? ¡Miren! Ah, sí, sí, sí. Y tú también has hecho lo mismo. Me acaba de golpear de nuevo. Oye, oye, acá también está golpeando. Nadie le está golpeando. ¡Miren! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡No me tocan de aquí! Me amenazó diciendo que ya sé dónde vive, cholito de mierda. El portón negro, ya sé dónde vive. Voy a contratar matones para matar a tu enamorado. La indignación de los testigos permitió que varios graben con sus celulares y quede registrado el ataque a la pareja. Este es su estacionamiento, su estacionamiento está libre. Todo el mundo le respeta el estacionamiento. Sí, ahora ha dejado ahí. Todo el mundo respeta su estacionamiento. No está... Sí, vía pública pone estacionas al frente. Bueno, porque dice que te da la gana. ¿Y por qué? Eres conchuda. Eres conchuda. Estaciona hasta el otro lado. No estacionas al otro lado. Siempre te estacionas acá. ¿Y por qué? Son dueños de la casa. Son dueños de la casa. Pero sí, pero usted tiene cochera. ¿Ah? Usted tiene cochera. Lamentablemente tenemos seis carros. Ya, entonces... Tenemos seis carros. Ya. Sí, ¿no es? Son dos acá y cuatro afuera. Sí, vía conchuda. No sabes nada, Torral, de tu secretaria. Ay, sí. A ver, no le apionan al jefe, no me lo pido. A ver, no le apionan al jefe, no me lo pido. Vamos, teatrocita. ¿Cómo, cómo? A ver, repítalo de mi jefe, por favor. Repítalo de mi jefe. Repítalo de mi jefe. ¿Cuál es su nombre, señor? A ver, tan valiente que me insulta. El nombre de tu empresa, como es la de la cochera. No puedes pagar una cochera y me destruyes acá una... Yo no destruyo nada. Esa es la vía pública. No, no, no. Es la cochera. La vía pública. Es una cochera. No puedes pagar una cochera. No puedo pagar. Sí, la puerta de... No puedo pagar. Claro, no puedo pagar. Milla eres, milla eres, milla eres. Milla eres, milla eres. El Ministerio de Cultura considera un acto de racismo y discriminación la forma en la que se presentó a la mujer andina en el marco del torneo de tenis en el country club La Planicie. Mediante su plataforma alerta a racismo, se rechazó que pretendan burlarse de la vestimenta tradicional de las mujeres andinas y de las expresiones de su identidad étnica. El pronunciamiento responde a unas fotografías que causaron indignación en las redes sociales en las que afiliadas al club campestre aparecen disfrazadas con polleras, trenzas y falta de dientes simulados. El Ministerio recordó que la discriminación es un delito y pidió a las autoridades competentes realizar una investigación. Permanecen en la esquina de Sol Alpaca, una exclusiva tienda del Arcomar. Son tejedores cusqueños que muestran su arte ante cientos de personas que a diario ingresan y adquieren una de estas mantas andinas por más de 500 soles cada una. A su lado se observa esta tela en donde ocasionalmente los visitantes le dejan una propina. Según denuncia el colectivo civil Ciudadanos Luchando contra el Racismo, este sería un caso más de discriminación racial. Yo cuando tomé esta foto de casualidad que fue hace como dos meses, pasé por ahí y de intercambio no tenía nada. La persona estaba con un maniquí ahí, con un trato bien osco por parte de la persona que atendía en la tienda. Estos artesanos son traídos a Lima a través de la Asociación Cultural Aguanacancha del Cusco, que solo les pagaría comisiones. ¿Pero cómo se llama su asociación? A Guanacancha. ¿A Guanacancha? ¿Aquí ellos les pagan? ¿O acá les pagan en la tienda? ¿Aquí ellos les pagan? ¿Aquí ellos les pagan? ¿Mensual? Según lo que... Lo que se les paga es el transporte y alojamiento, y bueno, eso pueden ser condiciones laborales o condiciones de trabajo, ¿no? Pero eso no hay una retribución, definitivamente, ¿no? Ante las acusaciones, la tienda envió un comunicado en el que aclara que esta exposición tiene como objetivo difundir la milenaria cultura textil peruana y fomentar el intercambio cultural. Entonces ellos creen que le están haciendo un favor, ¿no? O sea, yo te estoy ayudando. Prácticamente ponerlos ahí es para decirles, ¿qué más quieres? Estás acá en el Arcomar, te estoy ayudando. Hay una visión un poquito, digamos, casi feudal, ¿no? Pedimos una entrevista con los dueños de la boutique, pero hasta el cierre de este informe no hubo respuesta. Vas a la sierra y es al revés, ¿no? Al interior del país, pues la mayoría tienen polleras y el raro es el que no los tiene, ¿no? Y también hay un efecto de racismo. O vas a un mercado y la persona que es rubia le cobran cinco soles más que a la que es, digamos, mestiza como uno. Una cusqueña y humilde trabajadora del hogar, cuya labor es cuidar a un pequeño niño, es discriminada por el personal del Real Club Lima. Vilma fue desalojada de la piscina del club, donde las nanas no tienen derecho a acercarse al agua. Hay socios que se quejan y son, pero, wow. Que así, que contamina la piscina. Sí, de veras, de veras, es bastante. La mandaron a sacar. La mandaron a sacar, yo me diga. Sí, de veras. Una vez que hicieron este, ahí no puede tener hongo, puede tener hongo. Que han hecho una farsa. Eso les puede costar caro. Sí, a ver que por eso esto lo llevo para ver qué cosa había pasado. Van a tener primero que retractarse. Porque cómo es posible que preparen algo así. A ver, en tu casa mete a una, en una piscina, a una chica con pantalón remangado. Entonces, ¿tú lo dejarías? No, no. No me grabes, no me grabes. No me grabes. Es que ha sido... El fiscal provincial penal de Chorrillos, Lucas Toscano, abrió una investigación preliminar contra quienes resulten responsables por el presunto delito de discriminación. Los últimos dos son a dos casos, donde hace tan solo unas semanas. Primero, la publicación en Facebook de una socia que fue duramente criticada. Ella escribió en su cuenta de Facebook. Las nanas entran al club a trabajar. No tienen derechos, tienen obligaciones. Sin embargo, en este caso específico, la responsabilidad no recae sobre el club, sino sobre Inés Díez Canseco, quien incluso podría ir a la cárcel. En respuesta a la publicación de Díez Canseco, la hija de Gastón Acurio contó a través de Instagram su dolorosa experiencia en el club. Me hace recordar las épocas de bebé, cuando mi mamá me paseaba por la playa y las viejas decían, ¡ay, qué pena! Te salió con ojos marrones. Felizmente, sí te salió blanquita. Fueron estas fotos tomadas en el interior del reconocido country club de Villa, en Chosica, donde se señala un baño de uso específico para las amas o trabajadoras del hogar, las que pusieron al descubierto la discriminación que se estaría cometiendo contra las empleadas domésticas. La denuncia la hizo esta joven periodista cuando hace unos días fue al club y se dio con tremendo cartel que separaba los baños de las socias con el de las empleadas. A mí me impactó terriblemente ese letrero. Me pareció, no me pareció, consideré que es, como lo creo hasta ahorita, tremendamente discriminatorio y racista, ¿no? De inmediato el Ministerio de la Mujer se pronunció y anunció medidas. Gracias. Hemos procedido el día de hoy a hacer los oficios respectivos tanto al presidente del club country, club Villa, Ludovico Di Paolo Cuneo, y al alcalde de la Municipalidad Distrital del Urigancho, Chosica, Luis Bueno. En la mañana me dijo, ah, le di a un ser emoliente, pero me lo dijo tipo riéndose. Y yo le dije, ah, ni cagando vas a hacer emoliente, qué asco. Pensando que lo decía de joa, pero miren, tipo, en serio, en serio, hizo emoliente. Huele a hierba, puta, yo no me voy a tomar eso, yo tengo un trauma con eso, porque hace tiempo, hace como dos años, yo bailaba en una escuela de salsa. Y un día me dijeron, vamos a comer, yo dije, puti, vamos a comer, no sé, a un lugar un poco conocido, ¿no? No, me metieron en un hueco por abajo, por abajo de la escuela, a comprarme un menú que no sé cuánto costaba y me trajeron el emoliente. Yo salí corriendo. ¡Salud con el emoliente! ¡Salud! Ahí está. ¡Salud con todos, salud con todos! Con el limón, esa vez, riquísimo. Hay distintas formas en que lo preparan, seguramente ya le agarrarás lo que te guste. ¿Verdad? Cholo por un día en la Universidad de Lime. ¡Han puyay chique! ¡Toma, esto me he prestado el pituco! ¡Mira lo que he encontrado a Casito para lavar mis manos! ¡Mira lo que he encontrado para mi Instagram que me voy a aclarar muy pronto! ¿Qué hora que me lo voy a pedir? ¿Descaste? ¿Fiddlemon? ¿Fiddlemon? ¿Cómo me voy a comer el Fiddlemon? ¡Predice! ¡Oh! ¡Para voy! La Universidad de Lime. ¡Qué bonito! Vamos para arriba. A la firme, sí, estoy bien guapo. Pero necesito un baño. ¡Fui! ¡Qué rico el agua! Ya me lo voy a maniar. No, así no va. Agradeciendo a todas las personas que me mandaron muchos mensajes de apoyo y también a las que no. Para así poder crear un contenido mucho más amigable para todos. Mi intención no fue, no es, ni tampoco será crear contenido con fines racistas, clasistas o incitando al odio. Mi contenido siempre será de humor, cosas del día a día, la vida cotidiana y todo lo que lleve a generar un contenido amigable para la comunidad. Comprendo que la percepción de cada persona es muy distinta y no todos van a tomar a bien o de la misma manera un video o publicación en las redes. Sé que no soy el primero que afundan de esta manera ni tampoco el último, pero sinceramente quisiera disculparme con todas las personas que se sintieron ofendidas con mi contenido. Agradecer a todas las personas que puedan aceptar mis disculpas y a los que me apoyan también. Y para culminar este video, nada, paz gente, seguimos. Todo el mundo me ha dicho, Miri, te estás moviendo muy chivola y no sé qué, pero en verdad yo me siento súper madura para mi edad. Y no sé, siento que tengo esa mentalidad más como europea o gringa, donde desde chivolo sales de tu casa, tipo lo antes posible. Creo que es muy latam quedarte a vivir con tus papás hasta que te voten. Llevé a mi papá para mostrárselo y ver su opinión y me dijo, hija, este departamento es para ti. Mi papá, que es un crack en ventas, me ayudó a negociarlo, cerramos y tengo departamento. No entiendo la... no entiendo por qué se erizan. Tú no puedes hacerte cargo de las conclusiones que cada uno saca desde sus complejos. No me expresé de la mejor manera, no pensé bien las palabras antes de hablar. Y por eso quería disculparme con ustedes, porque sé que soy una persona que tiene privilegios. Lo reconozco, siempre lo he reconocido. He tenido distintas oportunidades en distintos ámbitos de mi vida que me han permitido llegar a donde estoy y a ser la persona que soy ahorita. Sé que no es la realidad para todo el mundo, soy súper consciente de eso. Así que nada, quería disculparme con ustedes por expresarme así y prestarse a malinterpretaciones. A lo que yo me refería era que por más de que hay gente que tiene la posibilidad de independizarse en Latinoamérica, es algo que se pospone mucho y que igual se hace tarde. Sé que obviamente hay gente que no tiene las posibilidades. Eso es entendible en cualquier sociedad, sea Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, donde sea. ¡Alto grabado! ¡Es poco loca! ¡Oye! ¡Oye! ¿Tú que vas a traer Ruscaya? ¡Eres una mierda, huevón! ¿Qué asco? ¡Bruder! ¡Bruder! ¿Cómo vas a traer Ruscaya? ¡Bruder! ¡Listo! ¡Ni me las mando! ¡Ah, huevón! ¡Ah, huevón! ¡Ah, huevón! ¡Ah, ahhh! ¡Boga, br Cave! ¡Brogger, qué asco! ¡Ah! ¡Todo que es ladarme las mandos de la manera, huevón! ¡Todo 20 sule, broder! ¿Qué es eso, broder? ¡Qué mierda estás hablando, huevón! Mi viejo me paga la U, me roto una caña y me deja ser presa Tengo todos los jugadores VIP y me llevo tu placa a la fiesta Ay, Cholo, Grimusis para polis, o sea, puta, yo me lavo la mano por Néstor, polio Broger, esto no es un puta, me da el pincho Las zapatos, a ver Las zapatos, a ver ¿Por qué vainilla? La esencia de vainilla, de la vainilla, es negra Exacto Pero cuando vas a asumir, ¿qué sale? Un color más claro Sabe blanco Literalmente blanco Nos llamamos vainilla porque somos blancas con esencias de negras Los pitucos no corren Los pitucos son... no corren Los pitucos, los pipirinais, no corren, hermano Entonces se compran su tabla y la usan una vez al año Ajá La gente ruch es la que corre tabla ¿La gente? La gente ruch ¿Cómo es eso? La gente barrio, pe Siempre atraen los surfistas que sean las mejores flas Escucha, sí, pero a veces hay unos que ahí rescatan lo que sea Aramburu, Aramburu No, mentira, mentira ¿Por qué mató a mi mamá? Es un asesino Hola, ¿qué tal? Yo soy Edu Zahetone Para servirlos Un inaudito fallo judicial coloca nuevamente a Edu Zahetone en el ojo de la tormenta Sobre Zahetone pesaba una condena de cuatro años de prisión efectiva por homicidio culposo La pena, sin embargo, nunca se cumplió e insólitamente ha sido revertida por el Poder Judicial La condena ya no es de cuatro años, sino de tres Y ya no será en prisión, sino en libertad El conocido músico y conductor de televisión se mantuvo prófugo de la justicia Ocultándose de las leyes, evadiendo las condenas y eludiendo el mandato judicial Cerca de un año estuvo en la clandestinidad Hace unos días hicimos una encuesta en nuestras redes sociales Para saber cómo reaccionaría la gente ante un accidente de tránsito Y estos fueron los resultados Ante la pregunta si permanecerías en el lugar del accidente para asistir a la víctima El 99,09% contestó que sí Ante la pregunta ¿Llamarías inmediatamente una ambulancia a los bomberos o a tu compañía de seguros? El 99,47% respondió que sí Ante la pregunta ¿Estarías dispuesto a colaborar con los exámenes de ley de inmediato? El 94,94% respondió que sí Ante la pregunta ¿Consideras que en un accidente de tránsito es importante permanecer al lado de la persona herida hasta que llegue la ayuda? El 98,62% contestó que sí Cualquier persona involucrada en un caso como este merecería una pena de prisión suspendida Este 8 de marzo se revisará su caso Corresponde Prisión suspendida 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 Así es, estoy de vuelta Eduza de Tony ¿Solo por hoy? Solo por hoy Y todos los días, loco Aguanta ¿Cómo es eso? Todo te lo tengo que explicar, loco Ya saben, desde este 11 de septiembre de 7 a 9 de la mañana Solo por hoy Solo por hoy Con el tío En y el loco Wagner Aquí en el Oasis Radio Oasis Rock and Pop 100.1 FM Entonces decía que al segundo día de la cuarentena La HDP del ama de llaves ¿No? Y eso fue lo que indignó a muchos Pero a mí no solo me ha indignado el insulto Que llamar hija de P a un ama de llaves Que además dice que 15 años con nosotros Tratada como familia Con salario de ministro Se zurró en la cuarentena Porque es mi franco y mi derecho Nadie me lo va a quitar Eso le dijo Y se fue Y luego dice pues Que se quedó con la casa de tres pisos El parque Ah no, tres hectáreas no Veinte hectáreas Oh wow Los tres perros ¿Ya? Y el marido de 80 años Solución Empezar a atacar el stock de champán Del cumple que no fue Beber en serio Quizás a fe del corona Pero termino border alcohólica O sea Ay, pituquísima la mujer Por Dios Y también hay un hecho real La señora tiene el cabello pintado de rubio Sí Que tiene todo el derecho del mundo de hacerlo O de azul o de verde Pero porque ella quería verse de ese color Entonces Creo que ese es el punto El punto que digamos Agarra carne Porque de qué manera El hecho de que una persona Use un tinte rubio en su pelo Es una demostración De un descontento Con quién es O con cómo luce Porque tu pelo tampoco es rubio No, y eso yo lo he dicho públicamente Y es más lo puse en el Facebook Y lo declaré también en las entrevistas Entonces, ¿por qué Por qué digamos Alguien más oscurito que tú Estás descontento consigo mismo Porque se pinta el pelo Y tú estás contenta Si también te lo pintas Escúchame Hay una incoherencia ahí El tema es Si tú me dices a mí Este Gringa teñida Yo no voy y te golpeo Si a la señora le dice No, pero no le dijo gringa teñida Bueno, es un supuesto Si a la señora le dicen Serrana de M Y encima está teñida Rubio De pronto Ofendieron un poco su ego Eso es algo que solamente Ella lo sabe Me dejo entender Esta expresión racista De oye tu serrano Oye tu cholo En algún momento Se ha pasado por la cabeza Posiblemente de todos Cuando todos en el fondo Somos Cholos y serranos Porque acá en este país Es el que no tiene dinga Tiene mandinga Pero yo creo que acá El problema no es tanto racismo Sino es de educación No hay discriminación De los dos lados Habría que decir también Y lo hemos visto en el reportaje El blanquito Que es no sé qué O sea También por el hecho De una persona ser blanca Ya se le discrimina Y cree que es un pituco Muchos miembros de Perú Libre Que presenta discriminación Y también racismo Porque el racismo De ida y vuelta Es más que obvio Yo creo que su problema Es que Es sumamente racista Y le molesta Le molesta que yo Tengo orígenes argentinos Pero por qué racista Y arremete contra esto ¿Racista de qué? Le molesta que mi color de pelo Le molesta mi color de pelo Es su problema Porque a mí no me molesta nadie Si mi color de pelo Es igual que el suyo ¿Por qué voy a ser? Pero el mío es teñido Y usted no miente que se lo pinta Y por eso soy racista con usted No, pero tiene ese discurso ¿Sabes que sí es racista? Siempre condicionamos a Ya afrodescendiente Entonces es discriminado Si es asiático Es discriminado Si viene del ande Es discriminado Y yo te digo Pero escúchame Ser de tez blanca Con ojos claros En un pueblo joven También es ser discriminado Entonces no es solamente Este Un tipo de piel O un tipo de condición O en No sé Estás cruzando la pista Y uno cruza la pista Con cuidado Y viene un taxista Y dice Cruza pues crudo con chac*** Entonces dice Eso de un ratito Loco ¿Qué? ¿Eso no es un insulto? O sea Decirme crudo Pollo hervido Este Desteñido Blanco de m***a Colorado con m***a Privilegiado con m***a Entonces También es un tipo de discriminación Entonces no es solamente una perspectiva Tampoco es que sea una Como erróneamente se dice No es discriminación inversa No existe la discriminación Es discriminación y punto Es como yo discrimine Un colorado Un blanco Un chino O sea Si le digo rosalita Mauri Soy racista Pero si pues Si pues Si Claro Si claro O es rosado Ven para acá O es rosado No es racismo Rosado no Pero si tú lo llamas colorado También También Rosado Si también Todo es racismo En Europa si debe racismo Aquí no hay No Acá no hay ¿Qué va a ser? Si todos somos mezclados Somos mezclados Los chinos Cholos Mieros Dimos de todo No pasa nada Blanquito prepotente Nos jodemos entre todos No Si me sacan la marina No Ya está Huevón Huevón Que chucha Eres negro Pejón Ese es un problema Pejón Que el gran cáncer Del fútbol peruano Son las departamentales Claro Como son unos cholitos Que no saben defender Se descojeringado Que se van al avión Y que Se ponen un saco verde Con una camisa azul Y son malaspectosos Y son gente Que de repente No tiene ese nivel De haber llegado Como algún dirigente De primera edición Listo Son gente Digamos Sin nivel Si lo quieres Que serán unos cholitos De lo que tú quieras Que comen con la boca abierta Que en el hotel Cinco estrellas Están mal vestidos Con buzo Y no con taraje De dos mil dólares De Armani De acuerdo Lo que ustedes quieran La prensa durante años Se ha encargado De desprestigiar a esta gente Y que se lo tiene bien merecido Si lo quieres Porque donde te puede sacar Cinco soles Te roban Y te sacan mil soles Págame para el árbitro Son rapiñas Son pájaros fruteros Si lo quieres Limpiar waters En Australia Da un poco más de plata Manda aunque sea Diez dólares Yo sé que tú Limpias waters Allá ¿No? Está bien hermano Yo respeto tu trabajo De limpiar waters Pero hermano No mandes tres dólares Soy Erick Osor A partir de ahora Te voy a leer Tío Charlie Arriba de diez dólares Si no te leo ¿Está bien o no? Hoy se presentó Life Life es la idea Yo creo Una idea Que va a revolucionar El tema de las redes sociales Es la idea de un peruano Es la primera red social Monetizada del mundo Inscrita en Perú Y en Estados Unidos Raúl Tribeño Es un peruano Que se atrevió Un poco A hacer una cosa De loco Es similar a un Facebook Se podría decir Como red social Básicamente vas a poder Hacer lo mismo Que siempre haces en Facebook Poder postear Poder compartir Poder chatear Con tus amigos El aplicativo móvil El sistema web Pero Life Tiene un ingrediente nuevo Lo cual lo va a ser Justamente novedoso Y lo cual puede hacer Justamente una migración De usuarios O que mañana un usuario Realmente prefiera Life Porque dices Oye es lo mismo Pero tengo más Con el plus de ganar dinero Exacto Y es el plus que ganas dinero ¿Cómo nace esta premisa De hacer una red social De ser monetizada? Nace de un tema De que mezcle un poquito Las mega tendencias Hace tres años El tema del comercio Por internet El tema del comercio físico O sea es una fusión Y es que por la acción De todos nosotros De toda una comunidad De amigos De todo el relacionamiento social Y yo pueda generar Una actividad económica Y ganar dinero En tiempo real De lo que hacen ellos ¿No? El localizador del celular Básicamente va a reconocer Que Jaime está En McDonald's Por ejemplo Por eso automáticamente Señorita Soy de live Voy a pagar Ok señor Y Jaime simplemente pone 50 soles Supín Listo pago McDonald's Haga la compra A través del POS De Isanet Pum Listo señor Gracias Y tu contador Automáticamente Subió dinero Eso es por decirle O sea yo tengo que entrar Seguramente en mi cuenta live Mis datos de cuenta bancaria No 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 Acuérdate que tu Tu contador Básicamente es la cuenta De tu contador La cuenta de tu contador O sea Yo puedo asociar Mi tarjeta de crédito Mi tarjeta de débito Pronto vas a poder asociar Alive Y entonces cuando pago algo En un establecimiento Que está asociado al live Yo gano un dinerito Pero mañana imagínate Comprarme un car O un departamento O sea esa plataforma Es multirubro Con lo cual la hace Muy atractiva Y muy dinámica Para esas cosas Está diseñada Para la empresa Porque la empresa Otorga un porcentaje dinámico Que ahí establece Por ejemplo Esa empresa hamburguesa 20% Y fue difícil convencer A las empresas Porque es como si Hicieran un descuento Ha sido algo Bien loco O sea definitivamente He tenido bastante apoyo De famosos O sea en la etapa De en la etapa De inicio de esto Como que 25 personalidades O sea que de la televisión Sin cobrarme un sol Que le da un respaldo Apostando simplemente Por la visión Y porque si Si yo lo hago Ellos quieren formar Parte de esto Este las empresas Tengo las empresas Más grandes del Perú También en la plataforma Sofi acaba de recibir Una invitación Para unirse a Live En Live Ella y todos sus amigos Ganarán dinero real En tiempo real Por comprar en los negocios Afiliados a la red social Con su registro Nace sobre Sofi Un contador Donde ella acumulará Todo el dinero Que vaya ganando Por sus compras Y la de sus amigos En negocios afiliados Sofi invita A todos sus amigos A Live Mientras más amigos Cuando ella invite Más dinero Podrá ganar En la red social En Live Sofi gana de sus amigos Y ellos ganan de Sofi Aquí todos ganan Cuando Sofi compre El negocio Le devolverá a ella Un porcentaje de su compra Y Live Repartirá ese dinero Entre ella y sus amigos ¿Y tú qué esperas Para unirte a Live? La red social Donde todos sus amigos cuentan Aprovechen de tocarlo A Raúl ahora Porque Raúl Va a ser Realmente una persona Extremadamente famosa Que probablemente Después de acá Unos meses Digamos Oye ¿Por qué no le hicimos caso? ¿Y sabes por qué? Porque estamos en el Perú Y en el Perú A veces no nos creemos Que somos buenos No nos creemos Que podemos hacer Las cosas bien No nos creemos Que podemos hacer Algo grande En una entrevista Para el diario La República Triveño reconoce Que casi 5 mil personas Le pagaron Entre 300 y 500 dólares Y recaudó Aproximadamente Dos millones y medio De dólares Parte del dinero Confirmó Que lo usó Para crear La red social Live Intentamos comunicarnos Con él Pero según representantes De su empresa No responderán A la denuncia Por ahora Porque dicen Que esto es una estafa Una estafa Que se yo Pues se le dará Micrófono a él Y también se le dará Micrófono Acá en este programa A los que lo denuncian Para tener el equilibrio total Netamente de confianza Porque lo que me dices Fuera del tema Es que no hay Nada por escrito Cuando te pregunto yo Si estas personas Tienen conocimiento Tú me dices que sí Que se lo manifestaste De manera verbal Y que suscribiste Un contrato Entre Entre ambas empresas Entre ambas empresas Que tú representas En ningún momento Se mencionan A las 500 miembros Es un contrato Que va a ser celebrado También se va a elevar A escritura pública También ¿Y por qué no se hizo eso antes? No, porque es un contrato Celebrado de manera privada ¿Entre quiénes? Entre las empresas ¿Y quién es el dueño De las empresas? Yo soy el dueño De la empresa Yo soy el dueño De la empresa ¿Por qué eres tan idiota Para transportar Las hue... ¿Pare? ¿Ah? Amigo, como te estoy explicando ¿Qué me estás explicando? Eres un pobre imbécil Y idiota ¿Cómo vas a romper Las hue... Ahí, weón? Yo no estoy Preocúpate de traer Bien las cosas Debería tener Una bolsa plástica Eso es la tienda Si ves que no te están entregando Así es que te la entreguen bien La tienda Es así como este sujeto Insulta por más de un minuto A un repartidor de comida Solo Porque no recibió Su almuerzo Como esperaba Tienda Pedazo de imbécil Oye, tú eres hue... ¿Qué te pasa? Re... Estoy harto de ustedes ¿Sabes? Estoy harto Tengo que me pegarte Hijo de... Esto es que me acabo de hambre Y me c***as en el almuerzo ¿No entiendes? ¿Entiendes o no? ¿Entiendes? Sí, señor Habla, pez imbécil ¿Tienes algún problema Oye, re... ¿Lo vas a creer o no? ¿Quieres que te mande un combate Tu c***o país Hijo de c***a? ¿Ah? Yo verdaderamente me siento Muy arrepentido Y avergonzado De cómo actúe contigo Te lo digo de corazón Entiendo Que tal vez no No puedas aceptar Mis disculpas En este momento Pero yo Quería buscar la manera De poder hablarte En persona Así como estamos ahora Yo no tengo nada Contra tu país Ni contra ustedes En lo más mínimo Como yo actué ayer No tiene justificación No voy a justificarme No voy a dar una excusa Porque no la hay Te hice sentir muy mal Y verdaderamente Me siento arrepentido De haberte hecho sentir así Soy hija de un policía Me parece excelente De un general también Me parece excelente Vamos a ver dónde Te va a parar de cabeza Me parece excelente Te va a parar de cabeza Claro, no se preocupa Gracias Gracias por su comentario Te va a parar de cabeza No olvides que venga El joven Al que la ha insultado Ya Que no se olvide que venga Te va a parar de cabeza Mi papá Cholo de miedo Cholo Cholo de mierda Grábame, grábame mi cara Así como usted tiene La libertad de grabar Yo también tengo La libertad Por lo que usted Me está insultando a mí No se preocupe Es un feo de mierda Ya ve Yo te tengo que grabar Siga, no me no se preocupe Siga, siga Por supuesto Para eso está la policía Para que te ayude ¿No? Soy policía ¿Tienes el unicone Por las huevas? Siga, siga Siga hablando Por las huevas Siga hablando Por las huevas Tienes que ser Seguramente los subalternos Porque no creo que sea General y Coronel Siga, siga No se preocupe Siga hablando Está libre de hablar El efectivo agredido Indica que Silvana Buscagle a Sapler Primero trató de huir Con su vehículo Pero fue impedida Por los efectivos Al no poder Desciende de su camioneta Y empieza a discutir Y a desafiar A la policía No solo lo humilló No solo lo humilló Con improperios E insultos En estas imágenes Se observa Como el técnico De la policía Elías Quinte Carvajal Es agredido Por esta mujer Que fue intervenida Por estacionarse En un lugar prohibido Al interior Del aeropuerto Jorge Chávez Del Callao Silvana Buscaglia Quien fue sentenciada A seis años Y ocho meses De prisión Por agredir A un policía Salió del penal Virgen de Fátima En Chorrillos Tras ser indultada En el último día De gobierno De Ollanta Humala Mucho se habla De racismo Del blanco Al mestizo Correcto Pero yo vivo El racismo al revés Y lo que a mí Me hicieron En el aeropuerto Fue que el grupo De taxistas Me estaban hablando De gringa De rica De pituca Todo Con racismo Claro Y yo no soy Una persona racista Tu lo sacarás a todos Tu lo vas a sacar a todos La ley lo dice Ya El mar es libre El mar es libre Ya El mar es libre Y tu no mandas acá Tú mandas en tu casa No mandas aquí en el mar Ya Tu mandas aquí Ya El mar es libre No puede ser No puede ser No puede ser Tú no mandas aquí El mar es libre Tú tampoco estás en tu chacra Allá es tu terreno Cuida de tu casa Cuida de tu casa Es tu terreno Este también Este es tu terreno Este es tu mar Este es tu mar Tú lo has comprado No pero tú lo has comprado Cuando tú lo hayas comprado Tráeme un papel Cuando tú lo hayas comprado Tráeme un papel Y trae ahí Pesca Yo no estoy hablando Porque tú estás haciendo conversación Mira La gente desde allá No me dice Niña rectura El único joven No sabes qué Porque está Mira No hay mayas Yo respeto Escúchame Escúchame Tú escucha a mí Yo respeto Cuando hay a bañista No calo nada No respetas Tú no respetas No Tú estás mal No Andá la capitán Que te muestra la ley Yo te la muestro Hemos llegado hasta Punta Hermosa Exactamente donde inicia la avenida Las tres bahías Este es el camino Que une la playa El silencio Con la playa Señorita En este punto Se ha presentado una disputa Porque algunos vecinos De la zona Habrían colocado Estos palos De bambú Para restringir El tránsito Otro punto en conflicto Es esta vía Con salida A la antigua Panamericana Sur Por la cual Solo pueden transitar Los asociados Tal Y como lo señala Este cartel En la antigua Panamericana Sur Encontramos Este cartel Que dice Muy claro Condominio cerrado Playa Privada Quieren sus playas Privadas Pues que se compren Islas Ya está Estos 15 metros Lineales de playa En Huachaco El fin de semana Se convirtieron En la manzana De la discordia Entre un grupo De bañistas Que incluso Habrían llegado A los insultos Racistas Ella dijo Que tenía una autorización Del municipio Que podía cerrar La playa Porque ella está Limpiando Entonces yo le dije Señora muestre Su documento Que diga Que le han dado Autorización Que tengo que mostrarte Yo a ti Choro serrano Y me preguntó Y me preguntó Si yo era de Huanchaco Yo no soy Huanchaco Migo de Lima Y me pareció Súper mal De que hagan esto Porque eso No puede ser La playa es de todos La playa es del Perú Los 15 metros lineales Fueron cercados Con piedras Pintadas de blanco El lugar fue ocupado Por familias pudientes De Huanchaco Que mandaron A cernir la arena Y no permitieron Que otros Ocupen el espacio Han traído Unos cernidores De arena Y nos tiraban Así con la Esto Usted no ha estado Disculpe Pero hemos estado Limpiando la playa Pero encima de nosotros Señora ¿Cómo van a hacer limpiar? Nos dijeron Que ellos pagaban A la municipalidad Que tenían permiso Que esa era parte De ellos Porque ellos vivían Acá en Huanchaco El triste espectáculo Causó la indignación De turistas extranjeros Que el fin de semana Estuvieron en el balneario De Huanchaco Este tipo de cosas No pasa en un país Desarrollado Son cosas Que realmente Indican que son Tercero o cuarto mundista Y quieren que Perú Siga siendo así Pero yo creo que La gente tiene razón Tiene que luchar Por sus derechos Y la playa La playa es pública La gente puede venir Si quieren limpiar Su espacio Se limpia Pero no pueden acercar La playa Así como han hecho La Quebrada Un condominio exclusivo Con alma de barrio Cerca de Lima Y a solo 3 minutos Del óvalo de Cieneguilla Hay un lugar exclusivo Para vivir seguro Tranquilo y feliz La Quebrada Porque un niño con barrio Es un niño feliz Es claro Que me vienen A poner la música El tercero La fría chillando Todo el día O sea, ya no No hay una Tiene la tía Toda la vida Trabajando Va a terminar Yendo Con un zumbillano César Benavides Belaunde Muy, muy, muy Muy aterrorizados Pero estos nuevos vecinos No son las únicas víctimas De Benavides Belaunde Una vez hubo una pequeña fuga Del tanque Quedada hacia parte Solamente unas gotitas de agua Pero como le cayeron A su jardín Vino Y a con vasos Me rompió el intercomunicador Alejandro Sacha Barrio Conocido investigador Y escritor sobre medicina natural Y nutrición Vive a tan solo Unas puertas Del domicilio De Benavides Belaunde Y también Ha sido su víctima Barrio asegura Que en una ocasión Encontró la puerta De ingreso A su vivienda Llena de excremento Y cuando revisó Las cámaras De seguridad Pudo reconocer Claramente A César Benavides Como autor Del hecho Él no tiene evidencia De que mi perro Haya ensuciado Su jardín Pero yo tengo La evidencia De que él En todo caso Si hubiera sido Mi perro Este no es la manera De proceder Señora Ante la denuncia Pública De sus vecinos Benavides Belaunde Reaccionó De esta manera Acosando A la familia Belaún Rodríguez Que cuenta Con cuatro niños De entre 6 Y 14 años Él colocó Una silla En su techo Desde la que Podía observar No solo El patio Trasero De sus vecinos Sino que Desde allí Se podía ver Incluso Las habitaciones De los niños Entonces Intentamos Conversar Con él Para conocer El motivo De su actuar Pero a pesar De nuestros Reiterados Intentos Él se mantuvo Completamente En silencio Señor 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 Benavides Somos de Buenos Días Perú Panamericana Y estamos Formulando Una denuncia En su contra Por las acciones Que ha tenido En contra De esta familia Quisiéramos Escuchar Su versión Dialogar Con usted Para que esto Se acabe De una forma Tranquila Para ambas Partes Estamos aquí Para tomar Su palabra Señor ¿Podría conversar Con nosotros? Sin embargo En otras ocasiones Grita Y amenaza Y en otras Incluso hace ruido A las 4 de la mañana De esta manera Cumpliendo Con sus amenazas Para la psicóloga Lorena Llanino El comportamiento De este sujeto Es anormal Lo que podría Estar relacionado Con un trauma Psicológico E incluso Una enfermedad Mental Llena de ira Y completamente Fuera de sí Esta mujer Se enfrentó Verbalmente A un pasajero En un bus De transporte público Utilizando Estas reprochables Palabras La mujer No se percata Que está siendo Grabada Por otro pasajero Y continúa Utilizando frases Racistas Hasta el momento En que se baja Del vehículo Los integrantes De la agrupación De cumbia Grupo 5 Fueron Víctimas De discriminación Luego de modelar Para la revista Cosas Usando prendas De una reconocida Marca italiana Que una boutique San Isidrina Había prestado Para la sesión Fotográfica Según la vocera De la boutique Designer Vanessa De La Croix Muchos de sus clientes Estarían sorprendidos E indignados Porque en la edición De abril De la revista Cosas Encontraron Junto a los detalles De la boda Del tenor peruano Juan Diego Flores A los intérpretes De La Culebrítica Y El Embrujo Modelando Saco Prada Suéteres Valentino Y modelos exclusivos De M.D. Gildocena De La Croix Mencionó En el programa Televisivo Enemigos Íntimos Que el perfil De su clientela Es gente seria Como políticos Gente A Además Cito Esta marca Es para gente seria Y la cumbia No es seria Tampoco se trata De discriminación racial Porque también Tenemos clientes Oscuritos Y esto Que les ha parecido A ustedes Los ha sorprendido O para ustedes Es normal Si yo tengo Los 7 mil soles Para comprarme un terno Puedo entrar Y comprarme Pasa Te vengo dos Ya Vanessa De La Cruz Está a cargo De marketing Creo Continúa ella Porque lo que queríamos Hacer Para que no nos cierren La puerta No estoy siendo mal Creo contigo Solamente Yo puedo vender Si apagas su cámara Y vas a comprar Si No es que no quiero comprar Hay un montón de gente Que está rodilla acá Gracias Pero van a ser tan poco amables De hacer esto Central Por parte de la municipalidad De Miraflores Y que según él Sería el resultado De una sistemática campaña De su cercana competidora La repostera Sandra Plebizani Dueña del café La bodega de la tratoría Que colinda con su negocio Si es un tema de competencia Todo el mundo sabe Quién está detrás de esto Entonces Yo nomás le pido A esa persona Que Recapacete un poco Que Que la competencia Es lo más sano Que pueda haber Señor alcalde Acuérdese usted El día que nos reunimos Su frase fue Bienvenida a la inversión Los Martínez Sus trabajadores Y los vecinos Nos explican hasta ahora Cómo el consejo Puede negarles la licencia Mientras la tratoría De Sandra Y dos empresas Ubicadas al frente Funcionan Con completa normalidad ¿Por qué Decidí abierto Central? Nada más Ese es mi gran Bueno Como le hemos explicado También a la señora Mariana Moul Que veo que Por tercera semana consecutiva Ella va a seguir viniendo Hasta que Y tiene todo el derecho De venir Y nosotros se lo hemos dicho así Eso está judicializado Pero a mí te aguanto Disculpa que te interrumpa Porque tengo miedo del tiempo A mí lo que me da Tristeza Que yo he sido El blanco de toda esta calle Y la señora Mariana también Pero como yo sabía De la televisión A mi marido Ni lo han tocado Porque hubo No sé Martínez se la agarró conmigo Me sacó mi tortiz Me ha difamado por todo Lima Bueno pero yo como Sigo haciendo mis cosas Y ya quiero borrar eso Los blogs han hablado De mi pésimo Que no dejo figurar Este chico Primero que no tiene licencia Yo ya tengo seis restaurantes Y sé lo que es sacar una licencia Sé de dónde tiene que ponerse uno Para poder tener la gastronomía Si quieres llevar la gastronomía A los niveles que quieres Pero tú sabes lo que me pasa Todas las noches de mi vida Desde que había ese sitio Yo llego a mi casa Después de trabajar acá en Bonilla O de La Huaca O donde sea Quiero entrar a mi casa Y no puedo Porque están cuadrados Gente horrible Que son choferes De una gente fea Que va a ese restaurante Porque yo tengo restaurantes Y veo la clientela Porque es la misma masa humana Que se mueve Acá no sé a quién invita Se cuadran en doble fila En San Isabel Ya no sé qué hacer No puedo entrar a mi casa Y cuando digo por favor Puedo entrar a mi casa Porque Mariana ya lo estaba durmiendo Los choferes Que llevan a esta gente Me insultan A mi guardián de la calle ¿Qué te puedo decir? Pues ya los insultos Son espantosos Mariana Muldepis Le escribe Prácticamente a todo Lima A congresistas A chefs A periódicos A columnistas ¿No? Parece que es una señora Muy influyente Y muy panturrilluda Ella pues ¿no? El chef Virgilio Martínez El caballero acá presente Puede mudarse Con el restaurante central Propiedad de su padre Raúl Martínez A Caja de Agua Carabahillo Vía El Salvador Ya que de allí Provienen La mayoría De sus trabajadores Además Con esta mudanza Dice esta señora Tan pituca Ella Con esta mudanza No genera congestión vehicular En Miraflores Ya que su personal Podría ir caminando De su domicilio A su centro de labores Además Así promueve Una genuina conciliación Concertación E integración De dicha parte de Lima Con sus comensales Que evidentemente Domicilian En los distritos Pudientes De la capital del Perú Este licor en botella De medio litro Ha desatado polémica Se llama Pisco 7.9 En alusión al terremoto Que azotó el Perú Y será entregado En agradecimiento A todos los países Que han enviado donaciones La idea O la intención Que tenemos Es recordarle al mundo Que Pisco solo hay uno Y que está en el Perú Según el ministro La producción No le costará Al estado peruano El encargado Es la Asociación Nacional De Pisqueros Solo serán Mil botellas En edición Limitada ¿No le parece Un poco Inoportuno Tal vez Aprovechar la situación Del terremoto Para promocionar Una bebida Que es cierto Es nuestra Pero que desafortunadamente Debido al nombre Que lleva Pisco 7.9 Puede recordarle A mucha gente Que ha sido víctima Del sismo Los terribles momentos Que han pasado Sí Y también Tiene toda la intención De que efectivamente Se recuerda De que Pisco De que Pisco Es peruano De que Pisco Se va a levantar De que Pisco Tiene Una milenaria tradición En la mayoría De la población Esta iniciativa Sí que ha causado Resaca ¿Cómo se está burlando Del dolor humano? Porque eso No puede suceder Solo en el Perú No más sucede Estas cosas No me parece Muy adecuada Es un chiste Esa plata Puede destinarse Para los propios Damificados Aquel que toma Iniciativas Le llueven las críticas Estupendo Bienvenida a las críticas Bienvenida Bienvenida a las críticas De antidio De antisemitismo De marchas De camisas negras No, yo no No tengo camisa negra Puesta No, no Lo que pasa Es que esa Llamada extrema derecha Tiene aspectos salvables En cuanto a lo que es Uno, su ideología Y dos, su concepto De la economía Yo siempre me he sentido Mal por la pobre Claudia Aramno Cuando le hicieron basura Por haber Dicho De que le daban asco A los nuevos ricos Lo que pasa es que El dinero no te da clase Yo sé cierto El dinero no te da clase Y ahora estamos llenos De reyes de la papa Y una vez yo le dije A un político en Twitter Le dije Efectivamente Nosotros nos gobiernan Los reyes de la papa Y el gobierno me dijo Eso es racismo Yo le dije Probablemente Man, ya se me lo puta Así es la huevada Y puta Este Pero puede el rey La rapa ser alguien Digamos Con buenos modales ¿No? Si el objetivo de su vida Fuese Culturizarse Etcétera Probablemente sí El objetivo de la vida De esos hogares Es solamente tener billetes Porque si han surgido Desde abajo Lo que siempre han necesitado Y siempre han aspirado A hacer Es personas con dinero Porque siempre han admirado Eso de las personas Que sí lo tenían Lo aprobó ¿Tú crees que este señor Maduro caiga? Sí, definitivamente Definitivamente va a ganar Definitivamente va a ganar Le doy Le pongo máximo un año Esperemos Por el bien de nuestro país De Colombia Y de ellos mismos Que en verdad Yo creo que Claro Hay que empatizar con ellos Pero yo creo que la manera De ayudarlos No es recibiéndolos En ese país Indiscriminadamente Sino darle Armas Para que vayan a luchar A su patria Probablemente Pero no puedes darle armas A gente que pesa un kilo No, por supuesto Eso que sí De que habrían bajas civiles Habrían Pero vas a recuperar Tu país O sea Si van cuatro millones De personas O cuatro millones Bueno, ya Quitemos a las mujeres Y a los niños Dos millones de repente De personas Van a morir de repente Cien mil Pero el resto Recupera en su país Estamos esperando que el Estado peruano Que ahorita está con toda la tendencia De macroeuropeo A algo por el estilo Pero no lo va a hacer jamás No, nunca lo va a hacer Entonces, si el Estado no lo hace Bueno, hay que reclamar al Estado Hay gente que no quiere a Bukele Pero yo creo que necesitamos dos ¿Cómo distribuiría esos dos Bukeles? A lo largo del día He mejorado mi fórmula Y ahora me va a decir Que necesita tres No, necesitamos dos Bukeles Y un Milei Que es igual a un Fujimori Fíjate Perdón Esta es una marcha de Lima ¿Quién es Lima? Lima es Una Lima de provincianos Sí Los limeños están en el extranjero Hoy ya vemos Los limeños están en el extranjero ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hay una teoría muy interesante Que te habla de los territorios en movimiento Que te dice que las necesidades Hacen que tú migres a cuencas distintas Los puneños nos fuimos a Arequipa Después a Lima Y seguramente nos iremos más adelante a Ginebra Y todo es posible Hoy cuando hablamos de Lima Hablamos de una nueva Lima Con muy poca presencia De limeños genuinos Hablamos de provincianos De emprendedores Y lamentablemente Los vinculamos A la informalidad Que es una forma De subsistencia De autosatisfacción En un desmedro De instituciones Maneja Te mienta a la madre Te insulta Es el signo del ego Y Scorpio es el ascendente del terrorismo Scorpio es el ascendente de la bala ¿Ok? Entonces Claro El escorpión que mata por supuesto ¿Quieren destruir su aeropuerto? Bueno Podemos ayudarlos de repente Para que se acaben sus penas ¿Por qué mejor No mandamos una división del ejército Que bombardee Juliaca Y tal vez están felices? Con respecto a estos temas Que se han dado De violencia Que han sido Errores operativos Probablemente El temor O sea Lo que pasó en Ayacucho Uno ve a los soldaditos Muertos de miedo Probablemente Yo no creo Que haya habido Un tema organizado De decir que ha habido Pues este Masacres organizadas Exante ¿No? Yo creo que más bien Ha sido un des... Los han ayudado A hacer este Machu Picchu Las líneas de Nazca ¿No? Y el transforme Responde No No, no, no No subestimes El ingenio humano Y eso me gustó mucho Porque a mí me llega Profundamente Cuando dicen Que los extraterrestres Han ayudado A hacer las líneas de Nazca Han ayudado A hacer este Machu Picchu Pero no es subestimar Manuel Tampoco no le quieras Este Dar todo Pues este ¿Qué cosa? El El No le quiten a los incas No les quiten su valor ¿No? Está bien ¿Qué han venido Los extraterrestres? ¿Hay que considerar Esa hipótesis? ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No Nadie Nadie se pregunta Oye Si el Coliseo Romano Ayudaron los extraterrestres No, porque el Coliseo Romano No hay necesidad De verlo desde arriba Para entenderlo Y en 1300 años Este No Manuel Pero las líneas de Nazca Tienen alguna Podría tener una lógica Por ahí Bueno Pero no han sido Los extraterrestres Carlos Bueno, no lo sé Pero de pronto Podían ser un Solamente los podías ver en altura De abajo no los podías ver ¿Tú has estado parado En las líneas de Nazca? No, nunca he ido ¿Ha sobrevolado en las líneas de Nazca? Nunca he ido Todavía no Pero he visto en mi libro He visto Ya pues Todo el mundo ha visto Pero es increíble Y es alucinante Que Podría ser una versión La gente Se ha arañado Porque han dicho Que yo estoy diciendo Que las líneas de Nazca Las han hecho los marcianos ¿Tú dijiste eso? Es un chiste Una estupidez Es un chiste O sea Después de que ahora Todos son de cristal Pues entonces Dices una cosa y todo O sea Por último Y si pensara eso ¿Qué? No Las han hecho Las han hecho Nuestros ancestros Seguro No se hagan Pero ¿Quién sabe Que las ha hecho? Nadie sabe ¿Quién las ha hecho? Nuestros a los ancestros Pero acaso hay un libro Hay una firma Hay un contrato Hay algo ahí Que no hay Que no hay nada La gente se araña Mucho ahora por todo Pero vamos Perú Pongámonos de pie De sol en sol Vamos a llegar Es preocupante Pero es indignante Señores Es indignante Porque usted Si a usted le pasa algo O a su hijo o hija Le pasa algo Dios no quiera Usted va a ir a la clínica San Juan de Dios Y va a reclamar Que lo atienda Usted va a ir a la clínica San Juan de Dios Y va a querer Tener terapistas a la mano Y va a llorar Por ayuda Pero ahora No se quiere levantar Y no quiere ir O a mi farma Sin necesidad De comprar nada Solamente a donar No tiene que comprar O a Promart O a Plaza Bea O a Saga Palabela Exacto ¿Cómo no nos va a joder Que ustedes No tengan reacción? Después de ver Los casos Que estamos viendo Y disculpen la palabra Pero ya es hora De que nos pongamos Un poquito Los pantalones Y demostremos Si el país está O no En crecimiento No porque el PBI Dice que sube Sino porque hay solidaridad Porque es una sociedad Que piensa Que siente Y que extiende la mano A su necesidad ¿Qué es lo que pasa Con los peruanos Que viven en los Estados Unidos? ¿Qué es lo que pasa Con los peruanos Que viven en el resto De América Latina? Tienen un número telefónico Nosotros somos Un país andino Es decir Un país esencialmente triste No somos un país Alegre Como decía De Brasil O los colombianos Que son Hiperactivos Tienen mezcla De 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 español Del norte Vascongado Y catalán Más Mayor componente Negro Y un poco De antropófago Primitivo O sea Hiperactivos Y tienen más sol Tienen Caribe Allá tienen Leder Tienen Mexicano Nosotros aquí tenemos Indígenas Que cosechan Hojas de coca Todavía El hiperactivismo Está allá Tienen campeón mundial De vehículo Tienen torero De primera categoría Todo eso es hiperactivismo Racial Físico Genético Siempre se lo explicaba Así Nosotros somos Tristes Y aquí todo está mal Siempre Sí ¿Verdad? Entonces Algunos de estos deportes Como el sambo Por ejemplo Ya quisiera Ya quisiera Perfecto Bueno Hay gente que le gusta Practicar el sambo No Sobre todo en Rusia Son deportes que se practican La gente en Rusia Se ha sido al sambo Al sambo Increíble Realmente Le gusta el sambo Voy a hacer la de Kylo Ren Que la fuerza Los ocupan